Ya llegó el momento para que se lleve a cabo esta actividad masiva en la finca del Centro Salesiano Don Bosco, ubicada en Villa Ligia, en Pérez Celedón. La Vicaría Episcopal de Comunicación Social de la Diosesis de San Isidro del General brindó una conferencia de prensa en la finca El Clero, ubicada en La Hermosa, con los detalles de la misma. En la actividad se brindó que ya están listos todos los planes de seguridad y la coordinación con las diferentes instituciones. La Cruz Roja participará activamente desde temprano con una unidad de soporte avanzada y tres unidades más por cualquier eventualidad que se presentase. Incluso han coordinado con el Hospital Escalante Pradilla para estar preparados. Mañana, el día sábado 18, vamos a estar desde horas tempranas, 6 de la mañana, en el campo del Centro Don Bosco. Ahí es donde se van a congregar, se esperan alrededor de más de 3.500 jóvenes. Tenemos un amplio operativo ya obviamente en coordinación con toda la Comisión Organizadora Diosesana y donde vamos a tener una unidad de soporte avanzado y vamos a tener tres unidades más con todo el personal debidamente capacitado para la atención que se pueda dar cualquier eventualidad en ese sentido. También hay una coordinación directa con el hospital por cualquier emergencia masiva o en especial que se pueda presentar. Para ese día se esperan unos 160 buses que traen a jóvenes de todas las diócesis del país, es decir, más de 3.500 jóvenes. En cuanto a la agenda, comenzarán mañana a las 6 y media de la mañana con el ingreso de los participantes. Se recomienda que los chicos lleven sus medicamentos y toman alguno a diario, desayunen bien y lleven ropa cómoda. La recomendación principal, ropa cómoda para poder estar ahí, ojalá tenis, zapatos donde podamos caminar libremente sin sentir ningún malestar especial. Si toman algún tipo de medicamento que no lo dejen en la casa. Hay muchos jóvenes que tal vez por la premura de irse rápido no se llevan su medicamento. Hablamos de medicamentos comunes como los de asma, algunas pastillas especiales para la presión o alguna situación especial médica que puedan estar manejando. Lo mismo, desayunar siempre antes de irse, una buena ingestión de alimentos para prevenir cualquier síntoma que se nos vaya a dar porque es un día, una jornada larga. A las 7 y 30 de la mañana será el pasacalles, la apertura oficial es a las 8 de la mañana y a las 9 la Eucaristía presidida por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Para este estado también se contará con el apoyo de unos 500 voluntarios de toda la diócesis. La clausura de la actividad está prevista para las 4 y media de la tarde. Gracias por ver el video.